Hoy les traigo una historia emocionante sobre el Labrador Retriever. Esta raza de perros es conocida por su naturaleza amistosa, inteligente y enérgica, y es popular en todo el mundo como perro de compañía, perro de trabajo y perro de rescate. El Labrador Retriever se originó en la región de Terranova en Canadá. Los pescadores locales utilizaban perros llamados ST Jones Water Dogs para recuperar las redes de pesca y los peces que se habían escapado. Estos perros eran conocidos por su capacidad para nadar en aguas frías y su naturaleza amistosa y leal. Los perros también ayudaban a los pescadores a transportar mercancías en tierra. En la década de 1820, los ST Jones Water Dogs se cruzaron con otros perros, como los Paniels y los Ethers, para crear una raza más fuerte y resistente. El resultado fue el Labrador Retriever, una raza que tenía todas las cualidades deseables de los perros de caza y de agua. A lo largo del siglo XIX, el Labrador Retriever se hizo popular en Gran Bretaña, donde fue utilizado como perro de caza y de trabajo. Durante este tiempo, se crearon dos variedades de Labrador Retriever, la variedad inglesa y la variedad americana. La variedad inglesa es más pesada y compacta, mientras que la variedad americana es más ligera y delgada. Los Labrador Retriever son excelentes perros de rescate debido a su naturaleza enérgica y su capacidad para nadar en aguas frías. Los Labradores tienen una doble capa de pelo que les permite resistir el agua fría y protegerlos del clima extremo. También son populares como perros de servicio debido a su inteligencia y capacidad para ser entrenados en una variedad de tareas. En la actualidad, el Labrador Retriever es una de las razas de perros más populares en todo el mundo. El Labrador Retriever es una raza de perro grande, fuerte y musculosa. Tienen una cabeza ancha y un hocico corto. Los ojos son de tamaño mediano y tienen una expresión amistosa y vivaz. Las orejas son caídas y de tamaño mediano. El Labrador Retriever es conocido por ser un perro amistoso, cariñoso e inteligente. Son muy activos y necesitan mucho ejercicio y estímulo mental para mantenerse felices y saludables. El Labrador Retriever es generalmente una raza saludable, pero pueden ser propensos a ciertos problemas de salud, como displasia de cadera, displasia de codo y obesidad. Es importante que los dueños de Labradores proporcionen una dieta saludable y ejercicio regular para ayudar a prevenir problemas de salud. En resumen, el Labrador Retriever es una raza de perro increíblemente popular y querida en todo el mundo. Si está considerando adoptar un Labrador Retriever, asegúrese de estar preparado para proporcionarles el cuidado y la atención que necesitan para mantenerse saludables y felices. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.